Aquí está la baby ¿Qué estás haciendo, carnal? ¿Qué no es el suéter de mi apá? Sí, es el suéter de mi apá, pero es que me lo puse para para me beber bien, pues, porque voy a salir con la baby, ya sabes ¿Sabes qué, carnal? Creo que a mi apá no le gustaría saber que estás agarrando sus cosas No, no, no le digas, no le digas Güey, que este sea nuestro secreto, por favor, güey, no A ver, pues ¿De cuánto estamos hablando, güey? Ya sabes A mí háblame de 100 pa' diva, si no, no funciona Ay, sin trola A ver, espérame Si no puede hacerle el paro a tu carnal Toma Anda de carnal, cuentas claras Amistades largas Pero carnal, la neta Cuide ese suéter con tu vida, güey Porque si le pasa algo a ese suéter, güey Mi apá nos va a arrancar los huevos, güey Entonces, cuídalo con tu vida, carnal Por favor, porque lo que te pase a ti Me pasa a mí, güey No te preocupes Este suéter lo cuido con mi vida Te prometo que no le va a pasar nada Con esta chaqueta voy a conquistar a la baby machine Ahora sí va a caer No 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 Carnal Carnal, mira Mira Me cagó una pinche paloma, güey ¿Cómo le vamos a hacer? Me va a matar mi apá, nos va a matar No, carnal No, carnal Estás cagando fuera de dojo, carnal Nos van a cortar huevos, güey No, manche ¿Con qué lo limpiamos? ¿Cómo se lo vamos a quitar, güey? No te preocupes, lo vamos a solucionar Tengo un favoroso Agua de sopa Desinfectante Veneno de data Agua bendita Un poquito de viditotito para los nervios, carnal Familia, ya llegué ¿Qué están haciendo con mi suéter, cabrones? ¡Apá! Ya valió, pa Ya valió No te preocupes, carnal Déjame hablar a mí Yo lo voy a solucionar Yo voy a hablar Es mi responsabilidad Yo tengo que solucionar A eso están los carnales ¿De verdad, carnal? No, carnal Por favor Guarda silencio Yo lo voy a solucionar, de verdad Confía en mí ¿Qué pasó ahí? La verdad, pa Es que Yo le dije a mi canal, papá Que no haga tanto el suéter Y luego se salió con el suéter, papá Y luego sale Y le caga un pichitero Dáquilo Y embada toda el suéter, papá Y ya no se puede Se hizo mierda Tu suéter favorito Y fue culpa de él, pues Yo le dije que no Pedro, güey Con mi papá Pues al parecer no se enojó Manche, carnal Estamos bendecidos Por el bienísimo Jesucristo Ahora sí que Bien que dicen Que cuando te caga una paloma Es de buena suerte, güey No, no, no No, no, no No, no No, no